Y parece que sí, se arregló un poco la conexión Vamos a ver si le subo un poco el de hidrate Y debo... Sanidad Para que no sea tan pegado, tan pixeleado Vuelve, te arreglas, creo Sinceramente, compañiales Que te caes... Estoy más convencido que tengo que cambiar la compañía Bueno... Listo Veamos... Como siempre, probando el audio del sonido Largo el combate, largo el ser Turuturututututu Veamos el audio del sonido Largo el combate, largo el ser Vale, está bien Turuturututututu Entonces, volvimos O sea, como le digo, BTR, BTR please Na lagra, BTR ¿Qué más? Sí, pues bueno Pues al menos... La última la gané, antes de cortar la transmisión la gané Sí, sí, sí Bueno, vamos, sigamos entonces Vamos a ver el OBS ¿Cómo están? Sí, está enciéndolo, enciéndolo Vamos a seguir Vamos a seguir Ya, ahí sí, ya Entonces, sigamos Sigamos donde hay que... Oye, hoy día la meta es llegar al Tecno Maestro Al 5 No tengo que lograr porque ya... Pura el 23 ¿Vamos? Vamos a hacer esa rampa Uff, subimos Ya... No, igual... Tengo una diferencia como de 10 partidas entre ganada y perdida, que lata, ya me importa Oye, es que hoy día el objetivo es llegar al Granco Maestro Ojalá es que llegue, eh Estoy con este equipo nuevo que me armé, porque me armé hace como... al principio de mes Igual estoy manqueando del E-Google Algo, algo, bueno Uf, 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 uf Y... Usan al... Dos club como... Soporte Dos club puede que tenga... ¿Cómo se llama? Soporte Y... Triclum Así que... Mmm... Ah, de hecho... Está armado Ya, no sé Ahora, Imperium Winsiport Vamos a ir a tirar el gato para aguantar Y aquí no sé Acá me voy a tirar el... Sí, me voy a tirar el enorme Por typing Así lo hago contra el... Al dos club Ah, Bruno, como te decía, puta La idea es que sigamos un torneo como a las diez y media Y que los cabros ten, puta Etiquete a Manolo y... No me cae No, bueno, Pablo, si no he jugado Entiendes Ah, dale, bueno Pablo Pablo, si no he jugado, eh Pues digo, no he jugado Es la última vez que hice stream Si no... Esta hueá caché No la pesco, eh Uff, miráte Un equipo clásico Si es clásico, va a poner el sol y el otro buen se hace el Gigantamax O si no, se va a disparar y va a poner protección Una de dos Acá, no sé, vamos al fichurro de allá Y acá le bajamos la defensa Para que muera de uno Pablo, culiao No, no, Pablo Si, pues tengo que curarme, po Si, hasta fin de mes, la temporada Te he curado, eh Para llegar al muestro Vamos a ir ¡Crescent! 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 No, no, bro ¿Está la hueá? No sé, qué chucha, weón Ahí volvió Ahí volvió No sé, me estoy reculeo Anda raro Anda como que se cae Como que vuelve No sé, weón Si, weón se fue la chucha ahora creo que golpeó, ¿no? si me pueden confirmar muerto uuuh, ¿no murió? ¿por qué no murió, güey? se lo quiero a su pendej como pablido, ¿qué? ¿quién, güey? calla, le quito una cagá ¿por qué no murió, güey? tuvo que haber muerto, qué raro uuuh 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 es que 1500 el el titrateo, ¿no? está recibiendo como 1600 por ahí o menos ahora como que, no sé, es como que de repente como, ¡pah! pega sus sus lagasos dígidos, ¿no? sí, sí, volvió dale dale eeeh entonces acá seguimos con una maxichorro no, de hecho voy a ver maxichorro acá y acá le pegamos su puta, esa agua está muerta así que todo lo mismo si, la suda si, la suda moonforce cacha, sabía ah, sí, pues yo estaba... de hecho, el loquito se suscribió a mi canal, pon por eso que lo estaba viendo es que no murió, güey ah, dale van a focos, ya ya, pues como decía el loquito se suscribió a mi canal, pon así que... oh, cacha poste eso así que justo tiró un video pues lo vi y estaba jugando al pepa y ahí espese a molestar como siempre oh, esa agua es pesada, güey no toda cosa falta en un momento así que probablemente da lo mismo y ahí, como decía, pon la verdad es que hoy día ten la mayoría de los cabros para terminar el torneo porque ya, yo sé que va a jugar el fablo con el bruno obviamente, de hecho, hay que están acá pero los demás cabros con el naka, yo creo que los demás juegan pero faltaría el geno y los cabros que se juntan no han pescado la casa del charizard o la casa del torcord chaito me sorprendió que no murió el charizard bueno, ni ese que le dejé la defensa especial le habrá puesto level la defensa especial la defensa especial oh, muerto ahora estaba con el chaleco de asalto oh, me lo durmió tiramos acá me imagino que iba a tirar al... 2 clock ¿estai loco, Pablo, güeyon? este temazo, güeyon Pablo, no sabe nada puro Mario, serio puro Mario el palo puro Mario y este sabía que había sacado el 2 clock claro, el 2 clock va a usar el... eh... espacio raro ahora tengo que tener cuidado con no activar el seguro de debilidad y estoy listo y estoy listo le gano lo malo es que me durmió al... al fin es puro no 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 no, Mario el Pablo Pblo es it enormous no, protección por si despierta y le hacemos sorpresa interesante bueno, Bruno ¿qué te tiro el Vadeer? o sea, yo sé que está usando a Ridley No, bueno, lo que haré, con ahora lo encuentro roto Pues digo, si va a un torneo, el Vadid me ganó la primera, cachai, está con Terry La segunda yo lo estaba restockeando, pues, bueno, ya, ponte lo deje con 160 y no me lo llevo Y después, ya, me sacó el primer stock y después me pegó como 40, yo así volví mal, me pegó el Smash y morí Que chucha, bueno Sí, bueno, ni siquiera me dejó hacer el DI, nada, así como que, pa, morí, explote Oh, esa hueá es re pesada, bueno, en el ataque del Charizard A ver, acá, despertó, ¿o no? Aún sigue dormido Está por si despierta Y acá, bueno, sé qué pegar acá Dale, espallano ¿Cómo está hablando? Ah, dale, el Jedi Oh, maricón, le activó la cacha de Blasio más lento y más encima la activa de esa hueá Si viste, seguro de debilidad Así que lo tengo que echar rápido Cachame, encima lo hace lento, po Es para asegurarse que el One pegue rápido Hola, ahora Lo esquivó, po Está muerto el Lintelion, murió dormido Ah, ya Sí, po, si digo sin lugar ya lo dejáis vivo, que estáis muertos, po Qué tiene que pillarlo, po si no le pega la puta allí Tiritiri De acá debería pegarle el One Ya, entonces acá me vamos a pegar Acá necesitaré hacerla cuando lo arrivedo Pongo hielo para allá, de acá O sea, no tengo como pegarle al otro huevo Espérenme, al tiro vengo a ver, el mago Ah perfecto No tengo que esperar Ya, ahora si me han calmado, me salió una emergencia O sea, no me arquece, pero está ocupado Oh, chucha, murió el gato, no me di cuenta Wow, que parece que me gano Eh, ¿con qué le pido acá, güey? Agua mala, güey Oh, me la dio vuelta, la agua estúpida Mira, para encima, güey Oh, me la dio vuelta, güey Chucha, morí, güey Buena Chucha, güey La hueá tanque No, qué entonces, güey, si me mató el gato, ¿qué qué? Esta es la hueá mala, güey No sé cuánta con T-Rex, güey Oye, la combi, culián, pesada, güey Sí, vamos a ver culiado, por favor. Cacha, a mi banda. Igual morí, ¿eh? La voy a ver. No me pete aquí morir al gato. ¿De pego un crítico? Realmente no me di cuenta, ¿eh? Lo que pasa es que el Tyranitar se activó un objeto. No, el tipo... No, no, nada que ver. Lo que pasa es que ese Dog Club lo usan con mineral evolutivo. Que cuando le suben las defensas creo que un 50% o un 30% o algo así. O sea que el Pokémon tiene una evolución más, por eso es que no están en el último level. Por eso es que es ese buen estanque, ¿cachai? Y la combi que hizo fue pegar el ataque a ese terremoto y le activó el seguro de debilidad al Tyranitar. Y encima... No, pego otro ataque. Creo que pego uno que lo hace lento. Cachau. Estaba en Tiriclund, y encima lo hizo más lento para que pegara primero. Si hay... Desde que hizo esa hueá estaba cagado, ¿eh? Oye, es que... Espera, a ver, vamos. Sigamos, ¿eh? Pero una hueá así no voy a llegar nunca al Rango Maestro, po, ¿eh? Ojo, bajando. No, po, el hielo le pega neutral al fantasma, ¿eh? No, po. No, po. Ya, a ver, este... Este es un team solar y me va a guardar el Zeblight, ya. Sí, porque el Zeblight tiene el ataque ese que te deja el último. Ola, ese monoculo es pesado, ¿eh? ya entonces, vamos a ir a Kaintelio, ¿alabímonos o Winsicott? no me va a venir el corbenito, así le cuentan al güeyito rey y ya no sé qué más, vamos el gato nomás, ¿no? para aguantar aquí tiene el... esa hueá, ¿cómo se llama? el Mimiki, ese hueá pesado el formato oficial de los torneos es doble, ese es el formato oficial, se llama VGC o sea, igual es single, pero oficialmente VGC son dobles ahora no sé, con qué ir acá, con el gato nomás ya vamos con el gato, no, no, o sea, aquí voy a ir con otra hueá metal para que me sirva Anime 1 Ya, vamos contra un japonés con skin de Mina, la clásica Cacha Acá la combi obvia, pues el weón va a poner el 10 solidado Y va a postear al Charizard Charizard se va a hacer Gigantamax Así que aquí Gigantamax para allá Y acá su llanto fast Ojalá que lo mate Pascha, parece que este tema lo compuso el Toby Fox, el creador del Undertale, él según lo hizo Pascha, parece que adivinó mi combi, así que va a ser otra cosa CRECE! FINAS Y FERPS! ¿Viste? Ahora el web va a ser... O sea, ojalá que haga el día soleado, me conviene Si, si son como... Si tiene como ese aire, pues... ¿Este tema te sale cuando vayas a la torre de batalla? Ahí te sale Mira, me la hizo parece, ¿no? Si, me la hizo No, me la adivinó Casi muere, ahora si le pega el ataque de hierba puede que esté muerto el intelion Ojalá que no, weón ¿Sabía este? Ojalá que no muera, weón No, weón, se va a pecar demasiado, weón Se da el culeado Me adivinó la combi, weón No, me la hizo No, weón Esco, es moco Bien, juleo, están viobando, weón ¿Para acá? ¿Qué hago acá, weón? Acá me enciende, tengo pura weón Pura weón metal, weón Weón, weón Eeeh, espétee Este weón era tanque físico, no me acuerdo Si, este weón es tanque físico Si, es tanque físico, dale Entonces, voy con el Corvinae nada más Voy con el Corvinae, eeeh, pongo acá protección Y acá intento pegarle al Zebrae por último, pongo El Charizard aprende rayos solar, pongo Bruno Me parece que cuando tú lo haces gigante a Max, ¿cachai? Como que el ataque se transforma, ¿cachai? Por ejemplo, si tú, no sé, ya, tiene Charizard, ¿cachai? Y con rayos solar Y si tú lo transformas así en gigante El culeado, eeeh El ataque cambia, se transforma en Max y Zora, ¿cachai? Son como ataques genéricos, pongo Al menos murió esa pega, bueno, pero Eso es bueno, bueno Por ejemplo, si es un ataque estado así, estando gigante Se transforma en un... Oh, cacho Cagaro, weón Nooo, weón, usé protección Qué chucha Qué chucha Weón, usé protección, po, weón Oh, jajajajaja Oh, el Corviknight es loco, po, weón Mira, me hacía ponerse a cagar Oye, y esta, weón Me sacaron la concha y tomaré El piloto es loco Oh, weón, qué mierda, weón El ataque fue tan fuerte que desintegró al... Al Corviknight, po, weón Al Corviknight, po, weón Me disminuyó el ataque, pero... En este caso, el ataque fue tan fuerte que... El protección no me... No me... No me... No me protegió, po, weón La weón es integrado, po, weón Es decir, nunca cae el Corviknight Nooo, weón Violado Protection Chot Ya tengo que aguantar hasta que se le vaya esa cuidad Porque el Giamax, el Giamax dura 3 turnos, así que... Cacha, po, weón Cacha, veamos si te mata Cacha, po, weón Qué miedo Ya, lo hice más lento, dale No, encima se murió por el efecto... No, me fui a la... Me fui a la chucha, weón No... Cagué del principio cuando me adivinó el ataque, weón Ahí me la hizo, weón Pero el Cable... Le he pisado Hasta que se achicó, weón No Qué iba a perder como un hombre Pues sale un alfa acá, no, weón Y listo Y perdimos que chupucha, no se que iba a la caga cuando one chuteo al corvinite usando la proteccion no, cachas se breque la pesada en todo caso igual fue mi error, fue caché como que asumir que el loco iba a hacer esa huella no me esperé que iba a hacer el cambio de banda, porque cambió los lugares y los pokémon que tal, así nunca voy a llegar al rango maestro ya, a ver ya, tenía chavico asalto, esta, po weito rey lo tiene igual que yo, no? máximo p, ya y de impacto 0 carga contra el expertise contra su fuerza que mantiene ah, dale, así fuerza equina, tropo pesado, acero, tambor ya esta hueá esta hueá me cagó, po ween, cachas disoleado, refuerzo, sodofato, cambio de banda, po ween tiene que ver con el sol, po, así que la prende, po ween cuando se hace giganta max, cambia de ataque, o sea, se transforma en el que pego ese nooo, me estoy yendo a la chucha nooo, no la hueá, po ween juleado malo, esta temporada me ha ido como el, como el hoyo tú turutú, tú turutú, tú turutú, tú turutú, tú turutú, tú turutú, tú turutú tú turutú al menos la conexión se ha mantenido, en delante nomás si, por eso, por un rayo solar, solar, el sol, fuego, tiene que ver, po ween pero... la prende, puedo ver a ver, vamos a ver este... tiene un Charizard, pero que raro me parece que es la misma combi, me parecía vamos a un SIV, este que es la misma acá tengo el SIV voy a ir... dale, voy a ir el Duralodon que es muralla física y acá me sirve el gato, no? no me sirve mucho no, no me sirve no, para nada me sirve voy a ir... el Corvina o el Nonlax voy a ir Corvina ah si voy, esta es pelada del equipo de 6, escogí 4 Pokémon y de acuerdo a eso le di cachar el equipo al weón el weón igual puede ver mi equipo y de acuerdo a eso se escoge calla, me toqué la pose oh, me lo adivinó pensé que iba a ir con el Charizard no importa no importa lo malo aquí puede que el... si, puede que el Gardaos tenga el latigazo así que puede que mate al Inteleon bueno, no sé si acá cambiarlo cambio... si, voy a cambiar, me lo voy a cambiar mejor y acá voy a usar el Vientafin para ser más rápido si, mejor voy a cambiar no importa cara, el Vientafin es para ser más rápido viste, sabía el latigazo, sabía que iba a ser esa hueá tanqueando ahora hacemos gigantamax, rayo para acá, debería morir culio, creo que sobrevivió y por si acaso, la amo tiraron, si por si acaso, el caso que no hubiera otra vez se fue de la chucha la conexión hoy, aquí va el VTR, está como la mierda creo que ahí volvió como digo, no sé, VTR anda muy raro, como que de repente así como que tira su lagazón debería morir, debería cacha, refuerzo ya si, me voy a empezar la lagra, lagra cacha, puso la valla para aguantar el freno, debería morir oh, la aguantó el culiao, ojalá que no me mate de vuelta y eso que le pegué por 4, po aguantalo, ah no, maxi ciclón, chucha o sea, el Pokémon quiere ser más rápido que yo, porque se le aumenta la velocidad ya no, debería morir, po de acá de acá calmado, a ver no, no, era ahí si, porque tengo el viento a fin acá por si acaso, en caso de que muera, que tiendo para allá, en caso no sé, que no muera, que muera el duradón miro 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 placa si cacha, los ataques de estado se convierten en el maxi barrera, que es como protección, po Acá vamos a tirar a Vistelion Ya no se puede ya no proteger Así que está muerto Y acá Le vamos a tirar un Tajo vallagua Gracias refuerzo Toc, 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 toc Ah, verdad que iba a atacar primero Puta, me mató al Atana, güey, que sí, güey Verdad que es más rápido, güey He se enterado, ese güey Nooo, por lagra Verdad que sí, güey, no hubiera usado mejor el protección Pero, verdad que era más rápido Ya murió, ese güey Al menos Nooo Ya, entonces me queda Ya, me queda el Corvina Dale Puta, si me saca una hueá de fuego Puta, si me saca el hueito rico Es que estoy cagado Aunque si me saca el hueito rico Igual podría hacerle counter Con el Corvina Ya, puta, saca una hueá de fuego A ver si me ajusto más chico A ver acá Si o si ese conejo es más rápido que yo, po Conejo culeado de fuego Pero es físico Debería aguantarlo, po No está comiendo traco para allá Y acá ¿Está cruzado para allá? Ojalá que muera, pones cuculeado Tiene que morir, güey Me va a pegar un... Un balón de fuego en el hocico Ojalá, nada No está Lo hace todavía más rápido Ojalá La chuntón Nooo Uy, pones cuculeado La chuntón Si esa la hubiera fallado La hubiera muerto O sea, la hubiera quitado como la... La mitad de la vida O sea, la hubiera quitado como la... La mitad de la vida, güey mmmm, no, va a estar cagado, ¿eh? y la voy a bajar, ¿eh? gg, 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 manqueando hu 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 Cachame encima, no voy a morir Cachame encima de la chunta ¿Cómo que es la chunta? Me hacía un crítico, no, no voy a acostarse Voy a apagar la consola No, no sé qué, no ¿Qué hubo ese hubo? ¿Tenía lupa? ¿Qué hubo? ¿Tenía el conejo culioso? La hueá lagra Apagar la consola, ¿sabes? A ver, vamos a tirar, a ver si me deja ver su psiqui Dale, vamos a ver ¿Tenía sin telección? Aumenta la potencia del ataque físico del Pokémon Que la lleva, pero solo... Ah, dale, entonces quedó atrapado en ese Cachame, no, puta, igual No tiene tanta posición, pero 90 Igual tuvo que haber fallado una de las dos Pero la chuntó a dos, ¿no? Y es... Full físico, full velocidad No, está cagado Esa hueá me cagó, man Me cagó que no murió, ¿cómo que no la aguantó? La aguantó con esa valla Si con el trueno le pegué por cuatro Y más encima le bajé la defensa especial ¿Tuvo que haber muerto? No sé por qué no murió, man No era mala Vamos, sigue Es como el Osen, puh O el Osen, uy, no Así o no Es quizá el tema, güey Voy a poner la que dijo el Pabla, pero Ahí está, listo Tiro la consola como el Osen, por la Osen, por la Osen Por eso es conocido como el Osen One de la comunidad O sea, el Osen, uno de los últimos torneos que fuimos Me acuerdo que el Osen perdió contra el Reel Y el Osen tiró el control, puh Y era mi tele, puh Le pegó el control, así como el costado Y le dije, weón, mi tele, güey Todavía la estoy pagando, güey Oh, ese día que iba la cagada Yo, menos más que la revisé y estaba bien, güey Pero el culado lo ocupa, puh Casi se echa mi tele, güey O sea, lo voy al Osen One Un grande, un grande de la comunidad de alto auspicio Bueno, es que iba la cagada, bueno Si era mi tele, pues Dije, bueno, todavía la estoy pagando, güey Dije, concha de tu madre Cacha, se están demorando, güey Parece que la consola está diciendo No, este güey es muy malo Buscando, buscando, buscando Realmente la paga más de la que, tal vez Sí, pues Hoy día, supuestamente, debería jugar Sí, podrías jugar tu Bruno Con el Pablo Y el que gana ahí va contra el Naka O Cacha, no encuentro ni una Y entre el que gana, Cacha y Enteide contra el Naka Juega contra el Alexander El que gana ahí, va al User Final contra el Manolo Después ya viene la Grand Final que es contra el Geno Así que, ¿cuántas peleas quedan? Quedan una pelea Dos, tres, cuatro Quedan cinco peleas Seis, entre comillas Es que hay reinicio Sigamos Cacha, tengo 40 derrotas Y tengo 28 ganadas Con la buena lacra Un saludo a los viewers Que están llegando Hoy día toca Noche de Pokémon Estoy intentando llegar al Tango Maestro Ponte y pegase como un mes Ahí está Hoy día encontró a alguien Ya, veamos Mira tiene el Arawani Ese no Es tipo Bicho Agua Y tiene al Polizopot Interesante igual Y tiene al Raichu El Raichu tiene la habilidad Para Rayos ¿Para qué la usa? Está raro el equipo No sé, está raro Voy a tirar No sé quién tirar acá Voy a tirar a ver Intelion Intelion Ya voy a tirar al Gato Me da miedo si es que ese Arcanine Es full atacante y tiene Close Combat Me va a reventar al Gato Me va a reventar el Gato ¿Qué me debería tirar acá? ¿Qué me debería tirar acá? Voy a tirar al Norlach En caso de hacerle counter al Dragon Que es fantasma Vamos a hacerle Arawani Vamos a hacerle Arawani Calla el Nudro Josuex 007 Del Chocho Ya, no Nudro de la suerte Ahí está Bueno, el problema es que he hecho Ese es el Dragón Skulliades Así que, echármelo rápido Me imagino que el Dragón Tiene esa habilidad Que no le pudo bajar las estadísticas Así que Full sombrío de acá ¿Viento a fin? ¿Ese es más rápido? Ese Dragón es tipo Dragón Fantasma ¿Salió en esta generación? Es más Eh, rápido y pega fuerte Me imagino que ese Gigantamax al Dragón ¿Sí? Oh, ese Gigantamax al Chocha Al Arcan ahí Dale, ese es más rápido No creo que muera No creo que muera No creo que muera Bueno, y murió igual Bueno, al menos one shot No, ese es el Dragón No, ese es el Dragón No, como se llama ese término Pero son de los muros Que son rápidos Pegan fuerte Pero son papel Oh, chocha Ah, entonces ese buen Dale, es full ataque Tiene el... ¿Cómo se llama ese ataque de trueno? ¿El ball tackle? ¿Ese agua tiene? Sí Dale, entonces acá... Sí, porque acá le bajo la defensa especial Y le pego un ataque de agua Ya sé esa hueá, ¿no, cacho? No sé si yo robo acá Y acá le bajamos... Dale, sí Debería morir poco Aunque en todo caso vale el Arcan ahí de tanque Así que no sé si va... No morir poco Sí Debería morir poco Sí Murió, ¿no? No creo Oh, buena Buena One shot Va a costarse el Arcan Ahí ahora... Murió el... El Intenium por eso, ¿no? Buena No, bueno Pero ese cuantos tiene Banda Focus Es que da lo mismo ¿Puta? Ahora si lo envenena o cae yo Murió Lo que decía, pues, bueno Murió No Una hueá mala cuella Ya, entonces acá Me voy a tirar al... Valenciado el gato tiene esa guardia esa guardia se que pega fuerte pero es pajera no sé realmente cuál es su combi me da miedo así que me da echándolo al tiro mi sorpresa para acá toma chucha, pero más rápido que hueá eh ah no, verdad que ese ataque tiene prioridad verdad eso me olvidó ese ataque, verdad, porque tiene esa guardia estoy complicado, estoy complicado verdad que tiene ese guardia ataque ese es un ataque tipo bicho que solamente funciona el primer turno y tiene o sea, siempre pega primero después de que haga oscuro hueón y acá, ¿alcanzaría ese ataque acá? no, no sé ¿dónde se alcanza ese ataque? el tambor, algo que se la da ahí por el gato hueón obviamente no, si estoy pegando ahora acá, el árbitro oscuro no sé si le pegaba igual le quito galetas le darías todo la agua tanque buena es el combo, me corto la hp porque no hay como la valla y queda vivo el gato huele a tanque entonces acá nos pegaron el cuerpo vallado que está guardando mucho y acá el gato murió así que creo que el gato huele está muerto así que realmente da la misma si, si, el gato huele está más muerto que lo que viene murió no creo igual le quitó harto bueno pero ahora, si aguanta si se va la lluvia para campo para que aguante el Puta, no se fue la lleguía, puta la weá Una loca, man Y va a atacar primero, pues soy más lento No Que malo, puta, si la aguanta, la campo Si no, pero ti Vale, vamos Aguántalo, aguántalo, guatón, aguántalo, güey No, no la aguanto Puta, snorlaxculeo lacra, menos sea un típico, güey Puta, snorlaxculeo lacra Ay, güey, estoy puro perdiendo, güey Culeo malo No, güey Puta, güey Así vamos No, güey, cagué No, ya hice dos más, voy a cambiar más de equipo, güey Equipo culeo rancio Quería llegar al Tango Maestro, güey Uf, 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 uf Ahí está el saquito, como siempre, echándole pute a el Nona Ahora sí, güey, el Nona le ha culeo lacra, güey, así que lo digo, güey Tuvo que ir a aguantar los golpes y encima le pegan un crítico, güey No le ha culeo lacra, güey No le ha culeo lacra, güey La voy a pisar, güey Pisa, güey, no le ha culeo malo Lo voy a sacar del Tango, güey A la caja, por malo Hola, güey Hola, güey Pisa, güey Que no le ha culeo lacra, güey Vamos a ver Ya, este es un Trick Room? Me parece que sí, no sé El Sancla y Culea parece que ponen el Trick Room Está complicado igual Porque podría ir el Inteleon, pero si igual me saca el pájaro está complicado, güey Ya, vamos igual, el Inteleon por si acaso, Winsicott, eh... No sé, es que me voy a sacar de acuerdo, me voy a sacar de acuerdo Vamos a tener el Sancla y Lacra Voy a hacer la combi si es que puedo No, pero es que, puta la güey, si saca el pájaro me hace cagar al Sancla Puey, la pico, ya Eeeh... Voy el Gato Y acá voy a ir el... para esta página Ojalá que me salga, güey El no es la culea o Lacra, güey, la güey, güey Que sabe, güey, tuve que lo aguantó, sepa, el... El no es la culea, estaba busteado, tengo toda la güey El no es Lacra, güey Vamos a ver, vamos si ahora me la puedo, güey, igual me han sacado la chucha, güey Bastante japonés con skin de mina, ya... Puta que realmente da lo mismo si soy más lento, güey, no, igual tengo que hacer más rápido así que... Se almó, entonces acá... Vamos a pegar un... No? Vamos a pegar un Lunar Force por sacarse para allá, y acá... 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 Oh, guay... En estos casos igual estoy pegando así que... No está lo mismo... Oh, qué güey... Qué güey... Oh, no... Oh, me cago el... La combi del... Tambor, maricón... Noo... Casi se mata, ¿verdad? Casi se mata... Ya, al menos... Ya, entonces acá... Puta, le pegó el japonés, güey, eh... Una vez que es verdad, puta, con moja... Voy a meter y bola para allá... Y acá... El maxilado... No, voy a pegar... Giga Resilaje... Para recuperarlo al menos, güey... Debería aguantarlo desde el... Debería aguantarlo... Oh, qué pasó... Se cayó el stream... Hola, bueno... Se encuentra la lagra... No, ahí está apareciendo... Ya, vale... Dale, y volvió... No, ahí está... BTR lagra... Y está en la escuela o lagra... La weá pesada, p***... La weá pesada, p***... Chanchocola, chanchocola... Te he guardado... Te he guardado... No, la weá vale el empeño... La weá tonta... Oh, murió ese weá... Mota la weá... Debería aguantar ahora... Aguanta, m***... Aguanta, m***... Buena... Aguantó... Oh, le pego al compañero... Toma... Lacra... Buena... Pegar... 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 Ese es el combo... Aguantó... 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 Chanchocola... 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 Te he guardado... Te he guardado... Te he guardado... Vean... La lámpara c***... Vale... Esa weá hay que cagarle al tiro... Tiro... No... Focuse ese weá no... Si que alcanzo a pegar realmente... O no sé si alcanzaré... Digo... Cacho que sí... Vale... Vamos a ir acá entonces... Sorpresa para allá... Ya cae... No... La c***... Debería aguantar el papel del... De la lámpara... Me imagino... Necesito la c***... Sencillamente... No... O la lámpara c***... Va a usar... Cambio de banda quizá... No se me ocurrió... Verdad... Es verdad que no uso el giga... Es p*** que soy weón... Es verdad que no lo vi usaba... Ah... Lacra... Hay que perder por buen lacra... Verdad... Ahora la c***... Me va a tirar un ataque tipo... Lucha... C*** que soy weón... Mira... El cole imbécil... Aguanta... C***... No es el coleo malo... C***... A ver si va a ser más rápido... Chununіл... C***... Está chanchu Diskuss... C***... 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 Me lo aguanto... Queda la mano que ese알 tan G yep max... Es más rápido que yo, p***... Vale, a ver si se pone más rápido No, ya debería de echarme de lo más Me imagino que debe ser más rápido Para no poner protección No, no poner protección por si acaso No, o sea, aquí me voy a pegar No, 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 no Dame un weón, ¿eh, dónde? Echense al pájaro, culeado Tan choculado, asqueroso, weón Aguántalo, weón No, culeado, que guanchotean, f*** A pagar la consola, vamos a acostarse Shadow Ball Cato, gula, tanque Esa es la mierda, cato Ah, por lo menos algo, weón No, igual me tiré, weón Chanchu, culeado, chanchu, culeado, chanchu, culeado Les no les das culeado, voy a ir aguantando esos papes Les no les das culeado, venca, weón ¿Será? ¿Pico no? ¿Será? ¿Estoy cagado? Ese buen tampoco lo aguantó, no, llegué, weón ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bran choculado, gran choculado, asqueroso, weón! Así es que al tiro vengo, me voy a tirar por la ventana Chau, weón No, no, al tiro vengo, weón Al tiro vengo, calmado No, no, al tiro vengo, me voy a tirar por la ventana ya, ahora si volví juego mal, ya siga o no va voy a jugar unas dos más y si no gano nada, mira cambió el más de equipo, equipo culea rancio chanchura, asqueroso en todo caso igual me equivoqué, verdad que cuando se hace gigamax no lo puedo hacer resuceder así que la cagué ahí con el gato, tuve que le pegaba la dámpara no pensé que era esa, pero igual, chanchura, asqueroso es de los culeados, soy tan malo que no me quieren tirar al oponente dicen no, culean de jugar con la CFU, malo culeiro nooo pues, ya ponente lo que busca, vamos a poner los comerciales bueno, no, cual era, este era por frente lo que busca, po ahí está ahí está un grande ahí, po, voy a echar un grande aún no encuentro regal, po, en la cabeza ahí está, no, ahí no ahora sí, vale ahora sí encuentro regal, po, eh eh, Nager, po, coli, gue ya está, ya vi, ahora sí, dale equipo culeado lagra, gue ¿el no le ha culeado lagra? ah no, nada que el fútbol dale, encontré a alguien ojalá que sea un buen malo para ganarle o para robarle los puntos vamos a ver, este... dale, voy a tirar el Garaduke con ese lagarto trueno que tiene para rayos si no me equivoco ah no, como que era verdad verdad que ese buen tiene una habilidad que no se deja atraer los ataques por las weas en esponja Gawinsicope, tiene a ese caballo de tierra si, tiene una acá, y acá no se vamos el gato ya vamos ya, ahora si, ojalá que este buen sea malo, vamos a ganarle gacho josex007 creo que empecé mal si, creo que empecé mal pero, ya, de una porque, a ver, ese buen si tiene full ataque y me hace cagar al... ah no, la verdad que este buen es tanque físico ya, también maxi de la copa acá y acá le he tirado llanta falsa lo que si, al tiro vengo calmado ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos? ¿Qué? Así que... ¿Qué? 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 ¿Qué está por él? Surprice Chau Chau vale, entonces están anulados los cambios de estado voy a sacar el espejo y acá si, hay que pegarle acá está la mano que tengo de primer romperle el disfraz por la habilidad que tiene ya me importa, en total voy a poner reflejo así que debería aguantarlo gracias gracias ah verdad verdad como está el campo el campo, si el hada no puede haber cambiado estado está bien, por lo último le rompí el de ese cagado lo malo aquí, si confío que murió si, va a morir el Conkeldurt para la hueá eh, acá entonces vamos, yo también digo para acá y acá y acá que digimob buena osen saludo a losen1 digimob bueno oh, se fue por el Grip oh, lo mató y eso que está con, ¿cuánto se llama? puse la barrera, bueno, que chucha ya ya no importa acá no se llama Rosary debería ser más rápido ya, pues el Rosita para acá bueno para acá para acá para acá y acá el Rosita buena grande Rosita donde los hijos botón de escape se arrancó se arrancó se arrancó se arrancó ahí el ozden1 uff uff tal red chugulapa, tal red chugulapa te va a usar esa hueá de... ¿cómo se llama? del... ah a ver acá siempre puedo poner acá protection proteal chugul proteal chugul proteal chugul proteal chugul está bien, está bien está bien está bien está bien ahí, tres ojo con eso ahora sí ahora sí uff o sea, entonces acá le pegamos... pero a... debería ser más rápido y... yo po... que el 2x debería ser más rápido para acá y acá le pegamos su... ultra puño y acá le pegamos... elo que si... no... pfff... oh, lo han hecho tío, grande Rosita grande el Rosita ahí está el Lapra, jugón vamos, voy a retirar Lapra al principio bueno, se la va hay un Dibola y para acá un Trapuña me hizo cagar esto es un buen equipo, la otra wey que tenían delante el equipo vinculado a la Agra esto es un buen equipo no, el otro equipo como dije voy a tener que cambiarlo no sé, cambiarle algunos Pokémon a algún ataque porque no, realmente no no me rindió sigamos uf 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 vamos a ver usted tiene pinta de ser un Triccum, si fíjate, toda la pinta de ser un Triccum ya, realmente no importa dale, voy a ir roto aunque es tanque y acá no sé el Conkeldurr no? no, 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 sí vamos a ir en Roserita por si acaso Pokémon el entrenador tiene la opción su voz interior blanco combate largo C uf 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 tif me imagino que debe ser un weón con skin de mina la clásica dale, esta puede artilipo que realmente da lo mismo, me voy a hacer tan tanque que el weón no me va a poder matar el weón ya entonces aquí un chica melodía le pegamos para acá y acá planta de luz no, 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 ya damos chica jajaja chico 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 musiquita ¡Uff! Un pokémelón ¿Por qué un pokémelón? ¿Usted sabía? Ataque culiao donde cargase weá Ya, si hice mas lento Realmente Entonces acá echémonos a la mina Nunca podemos jugar Y acá Está el campo psíquico, ¿cierto? Parece que sí, a ver No, no está el campo psíquico, así que puedo pegar el ataque ese Vale, golpe bajo, pegamos para acá Dos minutos para tirar un pokémelón Aquí voy a Losten Un grande Losten One Uno de los fundadores de SN Smash Dragonens del Norte ¡Cacha! La verdad es que el ataque esa mina te deja confundido Así que... Voy a tener que tener ojo ahí ¿Qué onda? ¡Ah! Tiró un ataque estado ¡Choh! Tan fuerte pegado, ¿eh? ¡No! ¡Oh! Voy a dejarla aquí, pega, 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 pega Pega, pega, weón, pega Puta la wea Hemos fundido A ver A ver, acá entonces necesito A un tanque, pego No No ¿Cuántos personajes se pueden sacar de nadie más? Ya no me salen para combatir Ah, veamos, entonces, acá deberían echarme la mina De acá voy a hacer protección Pues vale Putaaaa weión, hoy día supuestamente era el torneo, po, de Smash pero... el Bruno y el Pablo así que realmente no sé, por eso... así que por eso realmente no cacho y el Raul Robbins es que no sé si el Manolo fue donde el Alexis o si pueden jugar porque no han pescado ooo no murió, wea tanque no murió este ya se cura igual me curó todos se curan el Raul Robbins, que le ha pesado un saludo a los viewers que están llegando de a poco un gran saludo para los viewers que me están sacando la chucha eeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pa acá, puta, tengo ya mi la mina, sí o sí tiróma o pa acá... no Si no, la mina va a empezar a confundir a todo el equipo Se lo he hecho poco Pega, 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 weón Pega, pega, pega Oh, weón, que chucho Uh, lo congeló Buena, weón, lo congeló, buena, buena Lo congeló, buena Lo congeló, po, weón Vamos, a ver se puede hacer, weón A ver se pasa, chicos Vamos, cabres Acá, canto al lado No, 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 calma, calma, calma La verdad es que está al campo psíquico, ¿no? Si, está al campo psíquico, ya Entonces no puede Entonces acá ¿Puedo dar lo mismo? De hecho no, voy a pegar pa' acá esta weón No, no, no Voy a pegar pa' acá Y acá le voy a pegar Submífero pa' acá Los Pokémon, no me acuerdo Pokémon que son... Fantasmas se pueden dormir No, no me acuerdo realmente No, no, no No, no, no A ver si está congelado, weón Ha empezado Hola, weón, pesado Buena, muere Muere, weón Camina tanque, weón Oh, no sé si lo esquivó No sé cuándo Buena Se acabó el Triptum El Coca-Cola creo que era el Vandal, ¿cierto? Saludos, Vandal No Pero aquí paja, man Ya, pero al menos soy más rápido, así que De acá le tiramos su... En el Trivola pa' allá Vamo' Ojalá que no se cambie de banda Si se cambie de banda, que hay que, weón Buena, toma Tomá Oh, one shot, weón Aguanta el Rosita Aguanta el Rosita Congélate Ah, bueno, culiado, pesado No se agüenado, ¿no? Espera, si me saca un Wanky Vega fuerte Y el pajero cae ¿No? Mira, me encima se agüenado Ah, culiado Espera, entonces acaba de ponerle protección Ya está Ya está Eh, pongamos un micro Por si se duerme, ojalá Mira ¿Protection? No, fue el Rosita, nooo Oh, fue el C*** Oh, fue el C*** Buena, al menos lo jeje envenenado C*** C*** ¿me queda el puro lapra? no, cagué esta, esta la he perdido, parece porque en lucha me voy a pegar por dos puta la weá, ya has filo esperado es King, que chucha es King ¿cacháis que ese del Roserit se llama? le puse Montoya, por eso es el que le hacía bullying en el weito rave el que hace video en youtube, el maricón Montoya le puse el puro a ese weón vamos cagué, si murió ese weón, para la casa puta aguantó como un campeón en labras como una weón pesada para la casa bueno, si el ataque es el espacio raro me caga todo el juego que hace que los más lentos peguen primero la weón mala no importa, no importa vamos a ver ya se lo hizo raro si lo lleva un pokémon reduce la velocidad para no ser un... por eso es para eso raro ahhh ahhh, con relación con que era tan tanque tenía full especial y full ps ya van brujano y mágico y... este lo tenía con cibo con puño férreo ya voy a hacerme una cibo con puño férreo mejor no no sigamos un gran saludo un gran saludo para la comunidad así que... les hago 5 lucas para que me saque el saludo del choche ahí la comunidad va a quedar como... va a quedar... 11 de 10 no este es... uy que raro, el equipo tiene un... peor chandalola que raro y tiene esa... esa cayampa que raro que raro de por si acaso hoy hay comkinburg grisnar eh... acá en labras y... vamos en roseraid si vamos en rosita vamos vamos voy a poner el rosita no sé, como dije, hoy día supuestamente era el torneo de acá de los cabros del SDN pero nos están pescando...? Si quieren yo puedo tirar el torneo en match, pero va a jugar Cash, aquí va a jugar, va a jugar el Pablo y el Bruno, o después va a jugar con el Naga, el que gana ahí Van a hacer como tres partidas, después ya no se van a poder más Esa es la huella, y cacho, vaya a fila Acá y acá, este es, sí pues este es Chivo, el Sylvion es especial, de verdad Creo que esa huella tiene sorpresa, me parece Uf, 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 uf Mae y su��a Si Congratulations No, se coges Cacha, po, weén Manzima hace potencia del ataque especial, po, weén No, GG, weén Qué chucha Hypnosis, po, weén GG A ver Entonces acá Chocanímico para bajar del El ataque especial por último Me lo pongo dormido, po Ya A ver, Nolex No, pa' la casa No, weén, me cago Me cago con esa weá, weén Weén Eh, puta, acá Decido ser más rápido, po, ya Esto sería El Rosita Ya entonces acá, puta, ojalá que le pegue, po Max se ha ido para allá, y acá lo dejamos dormido Vale Ahí está jugando el Peppa De nuevo Ah, sí, pudo que salió Me dice que el Yusukeku Estaba en vivo Sí, ahí me dice, bueno Buena mano No se van a hacer esos cabrón No se van a hacer esos cabrón Los gachos deben ser de allá de piña, ¿no? Me imagino De... Santiago Puta, ojalá que el Rosita lo deje dormido al... Al Snorlax, po Así me lo cago Ah, chucha, hizo gigante al... Pura, no estoy cagado Ah, dale, son de Santiago Ya Como digo, no sé, el loco me siguió, po Pero estaba viendo mi live Buena, menos mal que hizo algo Rosita Así que... Me siguió No, cago No, para la casa Rosita No, bueno En formato culera estaba complicado Ah, la cago Ah, dice El Goku juega en todos lados Aunque tenga ban Ah, dale Aunque tenga ban Ah, no, cacho, no sé Es que acá, por lo menos acá en Iquique Del norte acá No nos metemos como mucho con... Ya con las tres comunidades No sé Somos como acá nomás Somos como el... Norte Norte Chicos, mira Como que ya... Más valleros nos metemos mucho Esto realmente no... No sé el tema Leí algo por ahí Pero realmente como que no... No, no quiero como meter tan en el tema Chavo Espera, espera, espera No, va a ser que esta la perdida, bueno Saludos ahí para la... Zafiri Blue Puta, yo al menos cuando me siguen Yo sigo de vuelta, puta Es como un gesto de... Gracias, por así decirlo Vamos a ver Puye, no siga para acá Y acá Eh... Eroma La enfermedad llega hasta con la acerera nomás Jajajaja Jajajaja Que aburrarte Jajajaja 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 Como digo, realmente no me he metido Mucha vida Por eso no te podría como meterme al tema Diciste si Si es que si está la... Si... Puta, como digo, leí algo que habían batido unas personas Pero más allá no... No me meto Ah, si me imagino Si está el tema de la cuarentena Obviamente Toda ahora en sala Pues... ¿Qué más van a hacer? Y... O sea, tal Es como el momento perfecto para hacer stream Si yo igual, pues Si yo, puta... Cuarentena Tenía una capturada de un amigo que me la prestó Y dije Ya... Dije, ¿Por qué no? De hecho, primero estaba en YouTube Que hay un loquito de acá, de la ciudad Puta, hay unos problemas internos que hay Me tiró un strike Así que... No pude hacer ya directo por mi canal Así que por eso me vine acá a Twitch Tengo el strike hasta el 25 de Julio, pues bueno No, cagué Estoy muerto, calla Se maximizó el ataque Está complicado este formato, man Bien Ah, como dije, en delante Eh... La otra vez vino para acá Una mina de... De Cubiabobo La... ¿Cómo se llama la mina? La... Jesselin Pero vino hace tiempo Vino como para el... Para el trash, me acuerdo Bueno, no la mina Una mina chica Una de lente, flaquita A ver... Me equivoqué, creo Tú debes que mirar Twitch Mira, me gusta más... Mira, me gusta más YouTube Porque lo encuentro más simple, ¿cachai? Twitch tiene muchas opciones Me confundo, bueno Chivo, viste, el tema del audio Ah, buena, la conocí, bueno A la Jesselin Saludos a la Jesselin La... A ver... Es que no sé si contarlo acá en vivo A nivel... Fue la mea bola en todo caso Fue de puta, normalmente fue talla Pa' que... Lo que sé es que cuando ella vino para acá Para un torneo Estaba acá los cabros Pum Fue de un torneo acá en la casa del Vadir Y realmente no sé cuándo los cabros Más así que... Primera vez que viene una mujer No sé cuándo pero están como todas atrás Así como que... Y... no sé... Fue... Para la risa, buen Fue chistoso Fue de los cabros 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 Volvió como el año pasado y como que dijo, cabrón, ¿dónde hay un torneo? Y le dijimos, pero no fue No sé cuándo fue Ah, ya, dale Dale Eh Pucha, mira Si querí, porque, no sé, ponte los torneos que estamos haciendo acá Lo estamos haciendo como zona norte Está norte grande, norte chico Ahí si querí Te paso el contacto de los DEM Para que el próximo torneo se pueda inscribir ustedes Por lo que estén Por lo que quieran participar La cosa que tampoco, no sé Gente de más allá Porque obviamente a ver más lag Pero para que Si quieren participar, pues más que nada A ver acá Este es Oh, está raro el equipo Está raro el equipo, ¿no? Vamos a ir al APRAS FISNAP Con Kildur Y no sé qué más El Nightmare es tipo hielo o tipo hada El otro tipo hada Está complicado acá, está complicado Voy a ir con el Rusita, a ver si me sirve Dale, como digo Habla ahí con el Osen Con el Osen One Él está encargado acá de los torneos O sea, por lo menos con los torneos online Porque ahora obviamente no podemos hacer torneos offline Por el tema de la cuarentena Pero por ejemplo El último torneo hicimos Con gente de Arica Obviamente de Iquique Antofagasta Y la Serena Que éramos como 50 Acá Sí, pues chica Melodía va acá Y acá Reflexo El otro día de juzgué en la invitacional Entró el Julio Spoch Y entró Men Pero quedamos en Lucer Ah, no cacho No sé ¿Quién es Julio Spoch? Conozco los de acá, los de la zona Y algunos que son como A veces los nombran No cacho Oh, sorpresa Al menos al aguantón Dale Pongo la barrera Ah, sí Como decía Ahora Por el tema de la cuarentena Obviamente Da como para Hacer stream Sí, igual No tenía nada que hacer Así que dije Ya, voy a ver si es que me da el PC Tengo un knock De la zona Vamos a ver Voy a hacer chorro para acá Y acá Le pegamos Un shocker Algo me fue el pebajo para acá No, no creo que me pegue Vamos para acá El Julio es el Main Samus Uno de los mejores de Chile Dale Y el otro bueno es el de la IOC Uno pelado, ¿cierto? Porque una vez me agregó un pelado Uno pelado Que subía fotos con la IOC Y me acuerdo Sí, pues lo que recuerdo Como que subían fotos juntos Y después como que dejaron Si subían fotos No sé, no, no, no Cacho Tampoco le ando mirando en el muro No sé qué es mi idea Bueno Uff, ya Ese pastelito ¿Qué hará? O sea, yo sé que este tipo Me va nada Dale Ese pastel es tipo Hada Pero no sé su estadística, ¿no, cacho? Ah, cómo era Me da más miedo el pastel Que no sé qué va a ser Bueno Y acá Ah, ya dale el Rory El Rory, ya Dale, ahí me corté Ya Dale Sí, sí Sí Ellos dos están en el grupo De Smash y Kike Sí me acuerdo Sí, ahí me corté Sí, sí O sea, como digo Ellos dos están en el grupo De Smash y Kike No sé si seguirán Pero A ver si comentan Oh, guancho GG el Peppa No, el Peppa es un grande El Peppa No, no sé si el Peppa Ese año ¿Cuándo llegó acá? Llegó el 2000 El año pasado, ¿cierto? Sí, fue el 2019 El Peppa Revivió acá La comunidad De Smash y Kike Que la revivió Vamos a concluir Recuerdo que sus torneos eran buenos Como si el loco se arrendaba Debía en un edificio Cerca de la playa Se arrendaba en una sala de eventos Así que ahí la hacía Le salía como 10 lucas Después Como era cliente habitual Le cobran como esos 6 lucas Algo así Oh, verdad que le queda El Gantamax Verdad Pues me la puede dar vuelta Morirá, ¿no? A ver Debería aguantarlo Bueno, lo aguanto La regla del chaputa Es que no estoy en discurpo Tengo que abrir YouTube Para ponerla Ya, entonces Se va a ir por El Güedo Rey Entonces acá Te pegamos un ultrapuño Antes de morir Vale Vamos a poner acá Las reglas del chaputa Para que los gebros Se acuerden A ver chiquillo Antes que nada Del chaputa Vamos a dar Las reglas del chaputa Primero Prohibido hablar del huevito rey Segundo Prohibido hablar del misterión Tercero Prohibido los insultos Y cuarto Nos están permitidos los garabatos Y el comunismo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Oh, murió Todavía Nos tiró toda la buena ¿Qué onda ese mono? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hueá? Tan físico es Por favor No hable más De huevito rey Ya le dije Que están dentro De la regla Puta A ver Calmado Puta Es que acá En la comunidad De machiquique Es fan De huevito rey De el choche Por eso Sí, bueno Acá En la comunidad De machiquique Somos un poco enfermos Para los nuevos Pue la hueá Pesada Pue Uy, hueá Quitá harto ¿Qué onda ese mono? ¿Qué onda ese mono? No murió Ah, sí que es ¿Qué onda ese mono? ¿Qué onda ese mono? ¿Qué onda ese mono? Oh, monoboy Aguantó así como tanque Pegaba fuerte ¿Qué onda el mono? ¿Qué onda? Sí, po Esa es La realidad De la comunidad de match bros y kike, un nido de enfermos, no, no, cada puta, somos buena onda, sí, pero no nos gusta andar huyando con esa cueva, po aaaah, vale, ya, ya, o sea, sé que tiene buen ataque especial, pero tan tanque, no sé sí, sí, tiene 191 de ataque especial, o sea, de defensa especial, ah, verdad, po no, cacho, pero encima era full ataque especial, po, ahí está, aaaah, con razón, po no vería nunca, me preocupé, no vos nos pegaste la enfermedad, jajajaja, los culiaos, po, no sé, no sé, ahí, por ahí, vamos a cambiar el tema vos nos pegaste la enfermedad, po no sé, yo nomás dije, oye cabros, ¿conocen a los güeyitos reíes al choche y los culiaos, ooooh, qué mola como el Pablo, como el Pablo que ayer me preguntó, me dijo, oye, ¿quién es el choche?, le mandó un video, ¿y qué va la cagada? ahora se ríe solo, anda viendo los videos del choche me dice, José, mira, mira, mira este es, eh, de acá tendría que ir con el, la plaza de acá tendría que ir con, con el Conkeldur José Contaminobo, jajajaja, los culiaos pesados, po, eee, de acá vamos a ir con el Rosary, ya pero, güey, ¿de por qué? ¿qué pasó? ahhh, qué chulo, ¿cómo están hablando de ese agual poroto, güey, enfermos culiaos? ¿qué pasó, Zafiri? ¿qué pasó? enfermos culiaos ahhh, al Rosita, ¿no? no sé, lo tiré por si acaso eh, el Rosita, eh, creo que es un poco más rápido que el TODX, pues solo lo tiré entonces acá, le doy la ilificación para acá y acá vamos a poner pantalla de luz va a ser aún más tanque de hecho, en delante, el Rosita mató un TODX, podemos ser más rápido ¿qué pasó? le hizo un one-shot los cabros fueron hablando del poroto cuando son unos culiados ¿cuál ataque de prioridad tiene el TODX? no cacho no tiene ni uno, cualquiera lo usan con el ataque ese que pega a los dos el de Ada, que no me acuerdo el nombre no unido no tiene ataque de prioridad, que yo recuerdo el Air Slash no tiene prioridad, con lo que yo recuerdo ¿qué onda? aguanta la banda Focus ya, ponemos las defensas buena ahora me imagino que murió el... si murió el Giznapp, si murió está muerto quitamos la cosa de acá entonces no sé con nada con tirar el Rosita si me la va a rentar con el Giga Melodía vamos con el Chronicle 2 es que es más rápido lo otro que podría hacer... ya dale ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer tiro al Rosita intento dormir al Labras ojalá que lo duerma ya que le pego un Maxi Chorro a este juego pues tal, Rosita ojalá que... tal, Rosita va morir pero si lo logra dormir, la hago ya, entonces por acá le tiro al Maxi Chorro y acá, vamos Rosita vamos, vamos Rosita vamos, vamos Rosita no, ahora que mala señuelo ah, ese es el señuelo dale al menos murió el Toys pero ahora va a morir el Rosita a ver, se lo van a rentar se lo van a rentar nooo, aguanta Rosita aguanta Rosita aguanta Rosita verdad que están puestas las barreras verdad ya no creo que si Conkildur usa el Max Punch no creo que lo mate porque soy tipo el Rosita es tipo veneno debería aguantarlo entonces acá le pegamos un Maxi Chorro para allá no Maxi Chorro para el que se juegan y acá intentamos pegarle un Somnífero dale, vamos vamos ojalá que aguante Rosita va aguanta, 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 aguanta no, aguanta chucha, va puta la wea estoy mala, va ya al menos igual le quito un poquito lo tiene con treno puta la wea cae nooo al menos igual le quito un poquito si, lo usan con treno para hacerle counter a otros labras po es el counter bueno lo bueno es que me activo el seguro de debilidad así que eso es bueno vamos se ha cansado el Conkildur hola hasta acá ya es más rápido al Conkildur bueno así que tenemos para acá un canto al lado y acá le tiramos un Max Punch vamos la wea atito si, si es por eso lo usan para hacerle counter a otros labras buena buena la hice ya buena me lo murió si, porque cuando es el tema de Ultra Puño ahí ataque el más rápido cuando son así los mismos ataques ya no he exportado se activó la habilidad no creo que le queda un Pokémon si, le queda un Pokémon sí, le queda un Pokémon Rhyperior me da más miedo el Rhyperior sinceramente así que aparte creo que no usó el Gigamax, ¿cierto? parece que no lo usó entonces no, no, si lo usó lo usó en el lápiz perdón vamos acá Ultra Puño no vamos oh, me lo adivinó chucha da la wea GG wea no 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 murió, ¿no? hola wea parece que está GG, ¿no? no bravo nada más si con Tildur puede hacerla aunque no creo que la haga hola wea vamos a ver puño de drenaje para acá no está muy lento, man vamos no, aparte que la activa el seguro del día que se la wea, man viste, sabía la activa el seguro del día no, bravo vamos a ver si viene esta vez de vuelta no puño fuego qué raro de vuelta hay que haga un toque eso eh puta que no creo que lo mate realmente que me aguantó un puño drenaje pues bueno pero como no, a ver podemos guardar la prueba buena, buena la adiviné, bueno aguanta aguanta oh buena, aguanta va, me quitó la oh, me cagó la quimabura chucha ya dale me cagó dale, fue inteligente eso me cagó la quimabura o sea, me cagó la habilidad dale, la hizo el loco la hizo eh, acá eh acá lo que hace es que el conquer duro es es tanque usa tanque es más que tanque, huracán no sé ultra puño me hace más rápido mataría al lapraspo pero voy a morir por el ripério eso es lo malo de parte que voy a usar protección da un puño drenaje da un puño drenaje contra el ripério no callame encima si sigue así va a perder debería de estarme pegando nomás no sé qué cuenta el loco murió a ver no no, si murió si, estaba muerto ahí va, ¿no? mmm dale pero igual Rosita falló en la edad que tuvo que lo dejar dormido si lo hubiera dejado dormido le hubiera hecho Rosita yeah, ya sabes demostrándose un manco jajaja le había sufrido para subir al manco maestro aún no puedo me quedé chantado ahí va sigamos sigamos mire ahí son las 11 cuesta un rato más no puedo avanzar en este caso tengo hasta el fin de mes para llegar al manco maestro así que demás que la hago la regla del chat lo pone enfermo no 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 vamos vamos a ver ya veamos este será un Tericrum? tiene como puras cosas lentas y tiene el... ¿cómo se llama ese ratón? no me acuerdo algo de muy chino o algo así pero ese tiene la habilidad del encadenado que pega los ataques multihit siempre 5 ya ya y tiene el... el avalook que se llama mmm si, es un Tericrum parece así o así labra labra riftlar que más acá que más acá vamos en Rotom en Rosita no acá no vamos a ver con el Barney o el Godre me servirá o no? o el Phone Filter nada más vamos con el Barney vamos el Dockler es pesado ese mono no lo encuentro pesado Dockler es tanque pone el... el espacio raro mono culia pesado masiva lo usan con cambio banda mono... es radar león que anda loco oh que anda loco turu 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 uff 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 ya están sacadas para acá los dos buenos son físicos así que... debía hacer... dígame melodía a este weón y acá... reflejo ya uff 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 Weón acá los cabros en el whatsapp eh calmado Oh tanqueando ¿Qué sabían? Ataque culiado Ya, no importamos Entonces acá le pegaba un maxichurro a ese weón Para echarme rápido el dog, que es pesado Y acá, estamos chocanímicos Quizá le ponemos a cambio de banda Así que realmente todo da lo mismo Uff Igual le quitamos más bueno Ya se ha murido, ¿no? Lo aguanto Debería morir por si está la lluvia Y acá le vamos a pegar su golpe bajo Que el loco puede que ataque, ojalá No, no atacó Viva el orco Mira, lagra El monobulado es pesado No se ha murido mi... El monobulado Ya, está acá en el cito de rodón Este ataque creo que te suma los HP, lo reparte en parte iguales Creo que algo así Y el labral al tener tanto HP, obviamente lo cura el tiro Por lo que recuerdo Ya, entonces acá, su hirobomba para allá Y dos hirobombas no nos sigo Debería morir, por... Bueno, huele pesado, man No, 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 no Ah, que chucha, que le ha pesado Ataque, buen ataque A la hueá Normal, po... Joder, el monobulado tanque A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá Acá protección y acá protección Para que se vaya el espacio raro, po... Ataque culeado pesado, huele Buena Ya... 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 Y ese hueá pone... Debería morir, pero ahora si usa... Protección o cambio banda igual me leo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí se ve, vamos a ver Buena, no fallo, buena Muere, muere, muere Oh, el monoculia tanque ¡Chúntalo, chúntalo! Oh, el monoculia es agradable Monoculia tanque Quizá me arme uno, el monoculia igual está pesado ¡Chúntalo! ... ... ... ... yaaa matemos aca el Gainstall no? y la bomba aca y la bomba aca creo que aun no usamos el Gigantamax asi que me puede dar problema igual el Gigamax si, sabia que no lo habia usado no no la bomba 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 parece que si nadie pescó el torneo si quieren jugáis tu Bruno con el Pablo después juegan con el Naka y después juegan con el Alexander pero van a ser 3 partidas asi que ya son las 11 voy a jugar más y vamos con el torneo con la tercera parte Shaya para que le digáis el Naka para que estés atentos porque el Pokémon este juego no se fue amara del Pokémon para que para que para que como dije el Manolo con los cabros no pescaron? no se si ahora llego a la casa está trabajando y 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 a no ser que el loco le me pegue y le salga un crítico así milagroso que no creo pero ya está muerto me voy a esconder ahí está el Alex Bruno si estáis escuchando para que le preguntéis porque estaba hablando en el whatsapp el Alex diría si van a jugar el torneo y por último el porque el geno está en grand final y tiene que jugar el manual lo que es la luchar final Bruno y y y y y y y y bro dile al al Alexis al Alexis es que vos te digo el Manolo tiene que ir a la casa del Alexi a jugar para que juegue la el torneo porque Manolo está en la luchar final fue fue pelea culia paja roja hace ya que en 3 minutos po voy se perdió el weón vamos pesada se perdió Típico Cierto, ya Protección y perdió Típico Ya, pobrecito, apagó la consola No dijo nada, dijo la consola Oh, la weón pesada, un loquito apagó la consola No podía perder como el hombre, así ya, último atacar No, tenía que apagar la consola O sea, o salirse del juego Pobre, la weón pesada Jajajaja Conche sumare Ya, vamos a jugar la última GG La weón La weón última Usted sabe, eh Full range así El weón dijo, ah, la puta madre Cómo me gata con esa lavadora culeada Es que weón estaba muerto, se me quedó una mierda No, pero no tenía la puta verga, vamos Eh, a ver Acá no puede más, me voy a tirar O sea, seguramente va a ir con el Scadri y el Tenetal Para hacer el combo clásico El segundo piso La 2 en 1 Eh, a ver ¿Va a estar complicada? ¿Va a estar complicada? No, a ver, a ver, para acá, Ladras Riznar Eh Rotom Y no sé quién más, pues bueno Quizás el Rosita No, no creo que me sirva No, sí, el Rosita sí, me puede servir para hacerle counter al Rotom Y le hago counter al... Al TOEX Luego el Rotom Está mejor voy el Rotom, por si acaso ¿Cuál sí va? Ah, no, no, no Primero, segundo, dale Nakers, pues ya está allá Eh, ¿a qué pongo entonces? No sé ¿Algo otra? No Voy a poner mejor al güey de rey Lo que sí vengo al tiro Calmao Calmao ya, ahora si volvió uf 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 se tiró el segundo bi, eso, la hacen wang la clásica, giga melodía para acá y acá me tin que iba a ser gigamax al topo, así que vamos a hacer reflejo ¿qué onda de los cabros? si, subí mucho ehhhhhh... ¿qué onda de los cabros? 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 Te hermano lo con el Geno ¿Se lo van a jugar o no lo van a jugar? Dale, ahí entra el Geno Dale, como digo, juego esta Y después tiro el torneo en Machpo No te sabías, iba a ser Gigantamax Gigamax al topo Y esto pega fuerte, bueno, ahora te queda rápido Todo lo cambió, de hecho Los culeros pesados Dale, salida Aguante, levanta Fokus Aguante Aguante Ah, toca saber, murió, porque está la tormenta Güey Qué raro Dale, nos subimos las defensas Dale, nos subimos las defensas Si no hubiera salido la tormenta, hubiera aguantado Entonces acá, eh, pero vamos con el Skull, que el demor Acá me reviento al... Al... Altylan, estaba Dale, entonces acá le pegamos un Maxi Chorro para acá Y acá debería aguantarlo Y de una escuela Le pego por cuatro al... Altylan, y tal Porque es tipo Dark, tipo... Piedra Oh... 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 Me rompí las barreras, chucha bueno, lo bueno es que me activo el seguro de hoy día, así que eso es bueno lo voy a hacer mía toma, pues cuatro respetado ah, el Conkeldur tiene una habilidad que se llama Agaya, así que cuando tiene un problema de estado el bueno se sube el ataque por eso es que te pongo llamas fuera, para activar esa habilidad, para que se queme vamos a sacarle pegado a Maxi Shorro de acá y por si acaso, si es que Wan tiene bandas focos, la vamos a pegar acá pero tiene que acceder lo malo es que me saco las barreras Wan, que la vez son malo choh denom no el supo de la weá muy crítico el supo de la weá no importa mira, si la weá lo tiene con vida es Federal Rotom me cago en sacarme las barreras y no lo hubiera aguantado Entonces acá, roto Vale, se supone que esa huella sí, porque esa huella tiene protección, ¿cierto? Dale, me imagino que lo voy a tirar, así que Le tiramos para acá un rayo para este huevón Y acá... está completado acá, no sé Dale, me encanta que no la use No Me sabía que esto, me sabía hacer esa huella de bala Igual, toca ser la única opción, así que la que ¿Pulso hombrío? Dale, entonces será quizá la huevón cambie, si va a cambiar quizá el... al topo o al... al botón Ah... El Kevin Cayo y el geno, po weón ¿Sí se acuerdan de esos hermanos, po weón? El geno, el Alexi y el otro loquito, el que se venía Fox Mayor... Son todos hermanos a estos pueblos pesados le decían lo... ¿cómo se llama? la familia conk o la familia Donkey Kong los pueblos pesados si no le decían los Ice Climbers por los pueblos pesados la familia conk muerto si, estaba muerto se murió solo es el problema de ese objeto porque pegáis fuerte pero te quita HP y ahora como estaba muerto así que... se mató solo aguante hueito Rave entonces acá damos el rayo si es que alcanzo la puya no sea po que es 24 Pokémon no no, es que estos dos no, así que tengo de mi ojo acá puta, el Pokémon puede que tire la... esa cagada como se llama ¿sabes qué? no, 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 puta si acaso voy a ver qué es lo que hace o no si, porque si tira el ataque a Ada que le pega a los dos me los puede matar a los dos po vamos a ver ¿sabes qué? voy a hacer esto voy a hacer protección y acá vamos a tirar puya nociva ¿o no? mmm... ya, filo ahora quede nomás ¿sabías? viste donde yo tiré a esa hueá de aquí se mata el Pong, que el Doruta no me van a culiar apuéntalo, apuéntalo buena, buena, excelente excelente, bueno, excelente es un buen equipo el otro equipo que tenía alacra bueno, alacra ese equipo puleado no, puta, ese equipo voy a tener que cambiarlo no sé, voy a ver qué onda yo ya, listo ya, pues entonces hasta acá no llego me hubiera gustado llegar al rango maestro pero GG, bueno no se pudo no se pudo no se pudo este tenía banda de fuego esta vía si, ya brío mágico brío mágico esta vía tenía pulso hombrío que chucha ah, debe ser cuando... ah, debe ser para el Gigantamax verdad que el ataque Dark de Gigamax te baja el ataque especial o la defensa especial que... ya giro, pues a ver cómo queda bueno, voy a subir harto otra vez, hubiera llegado hace rato el rango maestro si no hubiera estado jugando con ese equipo malo o no? ya, espera ya, espera eso, entonces queda corto pues para el tema del torneo Smash para continuarlo el torneo que aún no podemos terminar pues no voy a pesar ya, entonces corto ya, ya, ha ya, ha fin ya, ya, ha ya, no